La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Las paredes de la vivienda del concejal del municipio de Tame, Parmenio Barretos, amanecieron con grafitis. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley pudo haber pintado estas paredes amenazando al edil. Las paredes de la vivienda del concejal del municipio de Tame, Parmenio Barretos, amanecieron pintadas con grafitis en un letrero, decía lo siguiente, no se meta en lo que no le importa. Le exige a las autoridades que investiguen los hechos. El concejal del municipio de Tame, Parmenio Barretos, manifestó que no se puede asegurar si es un grupo al margen de la ley o delincuencia común. No hay una constancia donde ellos hayan dejado. Siempre se ha conocido que cuando es el ELN, dejan marcado la FARC, lo mismo. No sé qué grupo sería o qué personas serían las que me graficaron las paredes de la vivienda. Y no sé por qué motivos, o sea, desconozco también los motivos, porque en el momento nunca había tenido situaciones así. El edil de la cuna de La Libertad manifestó que también puede ser político estas amenazas. Se puede dar todo, o sea, en estos momentos no hay que descartar nada, puede ser político, como puede ser también nosotros, venimos manejando una parte que ya fue de drogadicción y todo es nuestro barro. Más aparte de ser concejal, soy presidente de Junta. Entonces, se puede dar por todos los lados, aquí no hay que descartar nada. El líder político del Centro Democrático, Parmenio Barretos, no cuenta con esquema de seguridad. No, en el momento no contamos con esquema ni nada, no, pues no lo veíamos como para quedar el caso, ¿sí? ¿No? Nunca he pedido protección y en el momento no la estoy pidiendo tampoco, pero esperemos que los días lo dirán, a ver en qué quedamos. Las autoridades del municipio de Tame iniciaron las respectivas investigaciones para identificar las personas que pintaron las paredes de la vivienda del concejal.